¿A dónde van los magos cuando ya no queda magia? ¿A dónde pongo las fichas cuando ya no hay más casillas? ¿A dónde te doy mis besos si me pones la mejilla? ¿Quién te puede tener miedo cuando sos pura sonrisa de amor? ¿A dónde van los magos cuando sos pura sonrisa de amor? Piedra libre Y otra vez vuelvo a ser yo Te digo a veces que extraño Esas raras recorridas Piedra libre ¡Gracias! ¡Gracias! Pura magia necesito para hacer de nuevo el mismo Ya no uso el antivac Ya no lo necesito Y otra vez vuelvo a ser yo Te digo a veces que extraño Esas raras recorridas Piedra libre Y otra vez vuelvo a ser yo Te digo a veces que extraño Esas raras recorridas Piedra libre Piedra libre Y escondidas Piedra libre Y escondidas Piedra libre Y escondidas Piedra libre Y escondidas Piedra libre Gracias por ver el video.